Yo creo que tenemos muchas cosas para hacer. Nuestra localidad vive prácticamente exclusivamente, diríamos, de la pesca. Y todo lo que surja de esta actividad repercute en la comunidad. Muchas veces hemos tenido inconvenientes, reclamos sociales, que a lo largo de 30 años se han venido generando. Entonces yo creo que es hora de que comencemos a darle la importancia que tiene que tener la pesca, exigirles a las empresas que cumplan con sus obligaciones. Lamentablemente, lo hemos hablado con el Ministro, y en esto coincidimos siempre la variable de ajuste, son los trabajadores, los sectores más humildes. Y muchas empresas han sido socios del Estado en las pérdidas. Y no así en las ganancias. Entonces esta situación tenemos que revertir. Siendo un hombre del sector, ¿es mucho más fácil estar al frente de esta subsecretaría? No sé si más fácil. Sí, por ahí uno puede entender un poco mejor la situación, ¿no? O las distintas situaciones que se puedan llegar a generar. Yo tengo un diálogo muy fluido con los distintos sectores, tanto con los trabajadores, con los gremios, como con las empresas. Conozco bastante a muchos empresarios, les conozco, como quien dice, que les conozco el pedigree a muchos empresarios. Entonces, en la pesca es una actividad bastante complicada. Pero yo creo que con el diálogo, trabajando todos en conjunto, con el único interés en trabajar por la comunidad y por nuestra provincia, creo que vamos a tratar de sacar esta actividad pueda reflotar. ¿Cuáles son las prioridades que le marcó el gobernador, seguramente, para desarrollar en inmediato, y el ministro también? Sí, lo hemos hablado con el señor ministro, con el señor gobernador, lo terminamos de hablar recién, pero en esto coincidimos también con el señor gobernador, que las empresas comiencen ya a darle valor agregado a muchos productos que vienen de la pesca, tratar de preservar las fuentes de trabajo. Sabemos que hay algunas empresas que tienen algunos inconvenientes económicos. Aquellas empresas que hayan cumplido con la provincia, seguramente se les va a dar algún tipo de apoyo. Y aquellas empresas que siempre han incumplido, como dije anteriormente, que han tomado al Estado como socio en las pérdidas, y bueno, vamos ya a comenzar a intimarlas para que empiecen a cumplir con sus obligaciones. Sí, por lo pronto tenemos también alguna serie de reclamos, y bueno, vamos a abocarnos a tratar de darle una solución a estos temas. Como un trabajador de la pesca, y en el caso de Vieira, ¿cuál es su posición al respecto si una empresa puede ser mantenida con los trabajadores, como está sucediendo ahora con Vieira? Sí, está a la vista que se puede. Esto es una prueba piloto. En la provincia no había ninguna empresa pesquera que haya pasado por esta situación. Y entonces yo creo que a partir de lo que sucedió con Vieira, y bueno, nosotros por ese motivo decía de tener una charla con todos los empresarios, y bueno, yo creo que ellos muchos van a reflexionar, y ya no van a tomar al Estado, como quien dice, al Estado bobo, y seguir exigiéndole ayudas cuando están en situaciones difíciles. Entonces yo creo que a raíz de esta situación, de lo que sucedió con Vieira, creo que muchas empresas van a comenzar a tomar en serio lo que se les está exigiendo, más que nada. ¡Gracias!